Fiesta extraña tarde desde mi ventana Trae la brisa vieja de por la mañana No hay nada aquí Solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un día y un distante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Un día y un día y un día Ahora me parece que hubiera vivido Un caudal de siglos por viejos caminos No hay nada aquí Solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un día y un distante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Un día y un distante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Y nada más Y nada más Un día y un distante inmenso en el vivir Un día y un distante inmenso en el vivir